Por segunda jornada consecutiva, el argentino Guillermo Estradela anotó con la camiseta del campeón FAS y ya ha participado en cinco de los siete goles que ha marcado el equipo asociado en ese arranque de la apertura 2021. Escuchemos a continuación las declaraciones del futbolista de 27 años y de su buen momento que atraviesa con el cuadro Tegrillo. Es importante que el equipo sea competitivo porque te exige siempre estar al 100, porque en una que falles puedes ir a la banca y después te cuesta volver. El profe también maneja muy bien las rotaciones, así que hay que estar preparado para cuando te toque y cuando no te toque. El torneo anterior me ha tocado partir muchas veces desde el banco y encontré mi rol y aporté al equipo donde me tocó estar. Hoy me toca estar adentro, pero siempre con la cabeza fría. Y va a ser lindo el día sábado enfrentar al Clásico Nacional, partido que hace tiempo que lo venimos esperando, en lo personal hace tiempo que lo vengo esperando con ansias y ojalá que sea un bonito ambiente para todos.